¡Ve a morir! ¡Ve a morir! ¡Ve a morir! ¡Qué bueno! ¡Ya está parado! ¡No, no! ¿Tú es el menor? ¿Tú es el menor? ¿Tú es el menor? ¡No, no! ¿Tú es el menor? ¡Ve a morir! ¡No, no! ¡Nos ve a morir! ¡Ve 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 a morir! Justo dentro de la tormenta Se rompió el barco Bajemos a remar Salgamos de acá Treinta días van Metidos en el mar Volvimos a arrancar Para rondar Un par de años más Fuera del radar Y escapemos de la tierra firme Y arriesgar el poco de vida Que nos pudo tocar Los mapas no me sirven La ruta está tatuada en mi cuerpo Obligándome a avanzar La tripulación empieza a recordar Sueños que se van Al zarpar Perdí mil cosas que no iba a encontrar Soltando mis almas Y devolver Luego al agua Antes de desembarcar Acabemos de la tierra firme ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!